Acabamos de escuchar el mismo Evangelio que se proclamó el 7 de diciembre con la Inmaculada Concepción. Señor, yo creo que en estos días vemos como protagonista la Santísima Virgen María que es visitada por el ángel, que recibe de parte de Dios el mensaje, ese mensaje que sin duda tiene que llenarla de mucho gozo, de mucha alegría. Precisamente en este Evangelio se destaca la alegría, que es muy propia también para este tiempo, la alegría. Ahora, poco a poco vamos entrando en ese gozo, en esa alegría por la llegada del Señor. Alégrate es la palabra, alégrate. Alégrate llena de gracia, alégrate. Miren, más que un saludo, es una invitación. Lo que está haciendo el ángel es invitando a María a tener gozo, a tener alegría. Y varios son los motivos de su alegría. Tú has recibido gracia. Es decir, Dios te visita y la visita del Señor tiene que producir en ti un gran gozo, una gran alegría. Además, la alegría es porque tú vas a participar de las alegrías de Dios. Dios es el primero que se alegra. Es el primero que se alegra en encontrarte. Es el primero que se alegra en visitarte. Si te visita Dios por medio del ángel y te dice, alégrate, es porque Él se alegró primero. Nosotros participamos de las alegrías de Dios. Entonces, cuando uno piensa en que hay un Dios que está feliz de llegar a mí, ¿cómo voy yo a estar triste? ¿Cómo va a haber tristeza en mi vida? Si tengo conmigo a un Dios feliz, a un Dios alegre, a un Dios lleno de gozo. Yo creo que ese aspecto tiene que llevarnos a nosotros a expresar nuestra alegría en este día. Bueno, hermanos, entonces, ya la visita es un acto de gracia. Por eso dice llena de gracia. Ya la visita es motivo para que María se sienta llena de gracia. Pero esa expresión llena de gracia, que la hemos escuchado tanto. Llena de gracia, es decir, eres protegida por Dios. Si el ángel le dijo, María, tú eres protegida por Dios, eres llena de gracia, lo que le está diciendo es, María, sienta gozo porque usted es protegida. El Señor te protege, porque si Él está contigo, Él es tu protector. Esa expresión, qué bueno para nosotros también. Que cada uno pueda decirle al otro, el Señor está contigo. Y al decirle, el Señor está contigo, le está diciendo, el Señor te cuida. El Señor te protege. El Señor te defiende. ¿Y cómo no va a sentirse uno alegría con semejante compañía? ¿Cómo no va a sentirse uno alegre al saber que Dios mismo es quien lo protege, lo cuida, lo favorece? Pues hoy les digo a todos, los aquí presentes y los que están ahí en sus hogares. Al enfermo, el Señor está contigo. Está contigo en tu enfermedad, en tu pena, en tu aflicción, en tu dificultad. Y cuando un enfermo descubre eso, uno ha visitado enfermos que en su lecho de dolor sonríe, sonríe. Y muestran alegría cuando uno les lleva a la comunión. Y hacen hasta el esfuerzo para ponerse en un acto de piedad. Porque sienten, el Señor está conmigo, es mi defensor. Él camina conmigo en estos pasos de dolor que estoy dando en estos momentos. Entonces, hermanos, esa es la certeza. Eres, eres enviado o enviada por Dios. Porque cuando uno está con el Señor, se siente su discípulo. Es su discípulo y el discípulo siempre es enviado. María se siente enviada por Dios a una misión. Y Dios siempre tiene una misión para cada uno de nosotros. Y qué bueno uno ir descubriendo la misión que el Señor le tiene. Bueno, ánimo, el Señor está contigo, camina contigo, te protege. El Señor es tu aliado. El Señor es tu compañero de camino. Miren, hermanos, alégrate nuevamente esa expresión. Porque por fin el esposo encontró a su esposa. Alégrate, es que el esposo ya se alegró porque encontró a la esposa. A la que estaba buscando desde hacía tanto tiempo. Participa del gozo y de la alegría del esposo que encontró a la esposa y se siente feliz. Porque nosotros, como iglesia, somos la esposa de Cristo. Y Cristo el esposo viajó. Desde el cielo vino a la tierra a desposarse con su amada. Encontró a la amada y se llenó de alegría al encontrarla. Ven, eso de alégrate no es una expresión cualquiera. El ángel le dice, alégrate María. El esposo te encontró, te estaba buscando hace rato y quiere desposarse contigo. Es tu Señor, es tu amado y se alegra al encontrarte. Entonces, miren que sigue el tema de que es participación de la alegría del Señor. Porque María es figura de todo creyente y de la iglesia. En María está un creyente que se encuentra con el Señor. Una iglesia que se encuentra con el Señor. Una esposa que se encuentra con su amado. Que se encuentra con su esposo. Bien, miren, Dios nuevamente. Dios nuevamente nos manifiesta su misericordia. Y es misericordioso ¿por qué? Aquí por este aspecto. Porque mire, tiene en cuenta la lejanía. Tiene en cuenta los lejanos. A los descalificados de este mundo. A los que no cuentan para este mundo. ¿De dónde es María? Miren, la visita en Galilea. Y en Galilea particularmente en Nazaret. Y ustedes recuerdan que de Nazaret se decía. De Nazaret puede venir algo bueno. ¿Algo bueno puede salir de ahí? Si es la despreciable. Si es la lejana. Si es la que no cuenta. Si es la que difícilmente uno encuentra en el mapa. Tendrá que poner una lupa para poder encontrar ese lugar. ¿Dónde es que queda ese lugar? Que nadie menciona, que nadie tiene en cuenta. Dios es misericordioso porque llega al más alejado. Al que han despreciado todos. Hasta allá llega el Señor. Y quizá tú representes esa Nazaret de hoy. Esa Galilea que todos desprecian. Esa vida que nadie tiene en cuenta. Quizás tú te sientes abandonado. Y hoy el Señor dice. Yo vengo por esos abandonados. Yo vengo por esos lejanos. Yo vengo por esos que no son reconocidos. Vengo por ellos. Y que alegría. Es motivo nuevamente de alegría. Saber que uno tiene un Dios tan misericordioso. Que se fija en uno. Cuando nadie se fija en mí. Dios se fija. Dios pone su mirada amorosa sobre nosotros. Si alguien está deprimido. Porque necesita amor. Porque necesita una mirada de compasión. Porque nadie lo tiene en cuenta. Porque nadie lo tiene en cuenta. Pues sepa que hay un Dios hoy que te ama. Y que tú cuentas para Él. Y que para Él tú eres muy importante. Hay gente allá abandonada en sus hogares también. Que nadie visita. Que hasta la familia no se acuerda. Hoy te digo tienes a un Señor que siendo tan grande se fija en el pequeño. Y es capaz de hacerse pequeñito por estar a tu lado. Bien hermanos. Entonces. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Yo creo que sí. Si interviene Dios. ¿De usted puede salir algo bueno? Si miras tu historia y dices. Con esta historia mía. Que bueno podrás salir de mí. Hoy el Señor te dice. Sí. Sí puede salir algo bueno. Y lo mejor. Si yo intervengo en tu vida. Y si tú dejas que yo intervenga en tu vida. Podrás. Sacar cosas buenas. Grandes y maravillosas. Con la intervención de Dios. Toda realidad cambia. Entonces hermanos. Al visitar al hijo lejano. El padre ha abrazado a todos los hijos. Sintámonos abrazados por Dios. En esta visita que. El Señor hace. A la Santísima Virgen María. Sintámonos visitados también por el Señor. En esa visita que Él le hace. A la humilde mujer de Nazaret. A la Santísima Virgen María. El Señor está contigo. Es decir es tu compañía. Él es tu compañía. Él es tu complemento. Cuando usted alguien le diga. O escuche usted este evangelio. El Señor está contigo. Piensa siempre en eso. Él es mi complemento. Llegó el que me complemento. Llegó el que me complementa la vida. Es la pieza que le hace falta a mi existencia. Se completó mi vida con la llegada de Jesús a ella. Mire siempre el Señor quiere estar a tu lado. Y se ha cumplido el deseo de Dios de estar contigo. Y tú de recibirlo. Hermanos. Él se inclinó hacia mí. Navidad es un tiempo para descubrir. Lo que dice el Salmo 40. Él se inclinó hacia mí. Para sacarme del fango cenagoso. Y de la fosa fatal. A sentar mis pies sobre roca. Y poner sobre mí un cántico nuevo de liberación. Un canto nuevo. Y todos podemos cantar ese nuevo canto de liberación. Bueno, pregúntate hoy entonces. ¿De qué manera el Señor está contigo? Porque no deje pasar esa expresión, esa palabra. ¿Usted de qué manera siente al Señor contigo? ¿De qué manera sientes al Señor contigo? Y entonces podría uno dar respuestas. ¿De qué manera está conmigo? A través de su palabra. Yo siento que el Señor está conmigo. Cuando me habla. Cuando me dirige su palabra. Cuando me da su enseñanza. Me instruye. Yo siento, sí, el Señor está conmigo. Como un papá instruyendo a sus hijos. Yo siento que el Señor está conmigo. Cuando celebro la Eucaristía. Porque siento su presencia. Porque se hace presente en ese altar. Y se convierte en alimento para mí. Salgo de la Eucaristía convencido. Sí, sí, el Señor está conmigo. Porque incluso quiso entrar en mí. Yo comulgué. Entró en mí. Camina conmigo. Es verdad. Está conmigo. Y el Señor está conmigo. Y el Señor está conmigo, hermanos. Cuando me confieso. Cuando llego a la confesión. Y le entrego mis pecados. Él me da un abrazo. Y se funde en mí. Y se funde en mí con ese abrazo. Él está conmigo. Él me ha perdonado. Él me ha dado una nueva oportunidad. Por Él puedo caminar. Por Él puedo trabajar. Por Él puedo ver. Hermanos. Es verdad. El Señor está conmigo. Y así podríamos seguir la lista. El Señor está conmigo. Y lo descubro en mi familia. En mis padres que me instruyen. Que me dan tanto amor. En una iglesia que me acoge. Que me enseña. Que me muestra el camino. Sí, es verdad. El Señor está conmigo. Yo lo puedo descubrir. Y para terminar, mis hermanos. Yo creo que no podemos dejar de pensar. En lo que ocurrió con Adán. Miren. Adán. Se escondió. Cuando escuchó los pasos de Dios en el jardín. Y el Señor lo llamó. Él le dijo. Me escondí. Oí tus pasos en el jardín. Y me escondí. Porque tenía miedo. Me escondí. Es la respuesta de Adán. Cuando María escucha los pasos de Dios. En el jardín de su vida. Porque ella es una flor hermosa. En un jardín. Entonces. Nos esconde. Sale a su encuentro. Y le dice. No me escondí. Sino que le dice. Aquí estoy. Aquí está la esclava del Señor. Se le presenta a Dios. Hermanos. Navidad. O más bien. Adviento. Es. Descubrir a un Dios. Que camina hacia mí. Que escucho sus pasos. Para Dios. Para Dios. Adviento es eso. Ponerse en camino. Hacia el encuentro conmigo. Para mí. Adviento es. Esperar al Señor. Que viene. Para decirle. Aquí estoy. Y no esconderme. Hermanos. No te le escondas a Dios. Sálgale a su encuentro. No seas como Adán. No te le escondas a Dios. Cuando escuches. Los pasos de Dios. Sálgale al paso. Y dígale con María. Aquí está. El esclavo. La esclava del Señor. Para hacer según. Tu voluntad. Amén.